¿Ya? Listo. Entonces, a ver, así como si me fueras, los pasos, de favor, Omar. Bueno, este es para encender y apagar la máquina, es el general. Al accionar este, nos tiene que indicar el voltaje, por este análogo. Este es para que cuando lo acciona, se activan los pirómetros y comience a calentar. El de abajo es el set point y el de arriba es la temperatura real. Para cambiar la temperatura a 150, pulsamos el set y solamente bajamos. Y ahí estamos en 50. Volvemos a poner el set y ya. Ok. Lo mismo es para el otro. Este es el botón de start, de inicio. Este es el de paro y este es un botón de paro por emergencia. Ok. Ok. Este es del alimentador de vasos, de esa parte. De este de acá. Así es. Muy bien. Cuando está activado, cada vez que hace el ciclo, va activando los pistones y los vasos van cayendo. Ok. Ok, bien bien. Y ahora vamos a dar inicio. Correcto. Este es el de codificación, este es el de fotoeléctrico y este es para el posicionamiento de allá del pistón. Ok. Ok. Disculpe. Está nada. Muy bien. Y ahora vamos a dar inicio. Ah, este, para regular la dosificación, es importante jugar con estas dos del pistón, las dos válvulas. Es el recorrido del disco. El retorno y todo, ajá, el recorrido exactamente, pero depende de la apertura va a ser lo rápido que dosifiquen y también lo que tarde en subir el vástago. O sea, uno es para retrasar la salida del vástago y el otro es para retrasar el regreso del vástago. Ah, y sí tengo duda. ¿Cuál sería para cuál y cuál para cuál? ¿Cuál es para la subida? Ok, este. Ajá. Porque el vástago sale. Ya, ¿y si lo giras hacia la derecha es? Bueno, cuando lo aprieta, le limita el flujo, el flujo neumático. Ajá. Y cuando lo afloja, pasa más rápido. Ok. Así es. Ahorita los tienes calibrados para que el botecito de 6 onzas casi te lo llene, ¿no? Así es. Ok. Y nada más sería ajustarle un poco para que quede un poco más abajo y no haya problema con el sellado. Ah, muy bien. Sí. Claro. Pero igual va a depender de su producto. Sí. Porque si es agua puede ir ya calibrado, pero si es otra cosa entonces sí hay que recorrerla. Así es. Y ahorita nada más para hacer las pruebas como que hice. Y ahorita no le está sellando, ¿verdad? Porque tiene que estalentar el catipos. Ah, ya. Bueno, y aquí ya le tenemos porque no aplicó los sellos. ¿No te selló? No, no selló. Quiere menos agua. Pero sí está caliente, nada más que tiene que tener menos agua para que... Ok. Sí, sí está caliente, ¿se siente, no? Este filete también. Ajá. Igual si te gusta, ahorita le regulo la cantidad de dosificación. Ajá. Ya para que salga por lo menos los primeros. Vale. ¿Vale? Ahora tienes para vasito de 4 onzas. Así es. ¿Cómo se escucha? Gracias.